Llevamos despiertos de las 9 de la mañana y son y son las 11 de la mañana y no nos hemos levantado de esta cama yo a veces digo que también en la vida hace falta ese día de remolonear en la cama no quererte levantar eso hace falta y puede ser en la cama en el sofá hay muchos lados que se prestan para eso la cuestión es que no se sientan mal si tienen un día así yo sólo estoy diciendo ustedes porque yo me siento mal cada vez que tengo un día como no productivo cada vez que pierdo el tiempo es que justo me preguntaron el otro día que que era lo que me hacía enojar o que era lo que me así me ponía brava no sé la pregunta cuál era y yo respondí perder el tiempo no hay cosa que me moleste más que perder el tiempo considero que estar acostado aquí en la cama es perder el tiempo pero a la vez necesario no sé si esto se los estoy diciendo para hacerme sentir bien yo para sentirme bien yo o no sé yo creo que es para sentirme bien, no dale vamos se acabó pan la clima rompí para la cama ajajaja ajajaja ajajajaja ajajaja argelenro rompió la cámara, ¿dónde rompiste? ajajaja a ver, partí un palo ahí ajajaja Por estar en la parte del hecho, no. Pobre Rafael, todo se lo va a hacer. Fállese y pon las manos para allá. A ver el desastre. Lo que nos ha costado esta toma súper entretenida. A ver. ¿Qué se partió? Adelino está dando mucho por el video. Y ya nos vamos a ver más toma divertida desde arriba de la cama. Venga mamá que fue un solo palito. Yo no sé yo qué peso tampoco. Este es para allá. Un momento de apreciación de mi pullover. Aquí dice Game of Thrones. Mi pura, mi pura, mi pura. En mi plena furia de Game of Thrones me lo compré. Vamos a tener un desayuno típico en esta casa. Nosotros siempre desayunamos lo mismo. Por favor, no se fijen los regueros. Que ayer fue un día bastante movido y no me dio tiempo de organizar la lisa. No infarten con la cantidad de café que yo he hecho. A mi me gusta el café bien aguadito tipo café americano. Ya sé que eso no es muy cubano de mi parte. Lo sigo. Lo hace así. Y tú. Y estando aquí en la horaria con ustedes les cuento que me equivoqué. La taza mía es la negra y esta es la de elite. Por tanto, la mía... Y esta es nuestra rutina de cada mañana. Nos tomamos nuestra lechita aquí en el sofá hablando un poco de caca. La taz. La tarde. La taza. La tarde. La taza. La tarde. Los engerimos aquí a un restaurant a trabajar, a editar John. porque en la casa no me concentro. Yo sí me concentro en la casa, pero bueno, me distraigo mucho. Y vinimos aquí a un restaurante a seguir trabajando. Está listo aquí, que también dice que va a editar y está lleno aquí. Mirenla por aquí. Y supuestamente le digo a trabajar porque ya pedimos también cosas de comer. Yo sé que yo prometí caballero que iba a subir un videíto diario por 7 días y que eso iba a demostrar mi disciplina, pero hoy el día se ha complicado. Yo realmente me demoro solo tres horas editando un video. Me considero que soy bastante rápida. Estoy grabando el de hoy también. No sé si ustedes se dan cuenta, yo contenido tengo. Yo puedo grabar un video todos los días. Ustedes saben que yo no me callo la boca, soy un papagayo, pero el lío es sacar tiempo dentro de ese día para editar. Bueno, y esto es lo que nos trajeron. Una pesita con panceta, una hamburguesita aquí. Gina, divide tu parte. Mira que las cuentas claras con cepas de amistad. Con esto si me rapeo y todo. Bueno, les cuento que hoy no tuvieron videíto. En el día de hoy tenía dos tareas. Una era correr, la otra era editar. No edité. Pero bueno, algo tenía que hacer porque me tengo que respetar las 7 de la noche y aquí estoy cumpliendo conmigo misma. Chao. Adiós. Bueno, ya se acabó este día. Tan poco productivo, pero por lo menos corrí. De todos mis divertidos, al menos logré uno. Miren, caballero, como yo caigo a diolito. Espérate. Espérate. De la otra forma me lo pongo porque los brazos no me da. Espérate. Dale. Dale. ¡Sie! ¡Sie!